Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo los estrenos principales que están llegando a la plataforma de Disney Plus y Star Plus. Así que vayamos a la información. Pam and Tommy. Sería quien narra la historia de Pamela Anderson y Tommy Lee, desde el prematuro momento en que se casaron hasta el polémico video sexual. Fuego abierto. La muerte de un estudiante blanco a manos de un policía negro cambiará la vida de un pequeño pueblo en Carolina del Norte, además de atraer atención mediática en todo el país. Amfibiolandia. La valiente adolescente Ambon Chui es transportada mágicamente a un pantano rural, lleno de gente rara y conoce a una joven rana, Spring y a su familia. El club de la lucha. Un empleado de oficina insomnio harto de su vida se cruza con un vendedor peculiar. Ambos crean un club de lucha clandestino como forma de terapia y poco a poco la organización crece y sus objetivos toman otro rumbo. El caso de la viuda negra. Alex Barnes es un agente federal volcada en su trabajo y sin tiempo para su vida propia, cosa que no dejan de reprocharla y sus superiores. Su trabajo se complicará aún más cuando descubra casi por casualidad la muerte en muy poco tiempo, de dos ricos hombres de negocios entre los cuales al menos aparentemente no hay ninguna relación. El heredero del diablo. Después de una feliz luna de miel en la que hubo una noche de la que no recuerdan nada, una pareja de recién casados se entera de una noticia sorprendente. Serán padres antes de lo que habían previsto, con la idea de conservar recuerdos del embarazo. El marido comienza a grabarlo todo, pero pronto empieza a notar que su mujer se comporta de una forma extraña. El guardián. Tras perder a su equipo en un trágico accidente en alta mar, el legendario miembro de la guardia costera norteamericana Ben Randall es enviado como instructor de nuevos reclutas del equipo de rescate profesional. Nunca me han besado. Ozzie Geller trabaja como redactora en un periódico y desea convertirse en una buena periodista, pero en su vida amorosa ha fracasado. Convertida en reportera revivirá su frustrada adolescencia, pero también conocerá un profesor que la ayudará. Atlanta temporada 1 la temporada 9. La serie trata sobre dos primos que navegan en la escena del rap en la ciudad de Atlanta y sus esfuerzos por mejorar sus vidas y la vida de sus familiares. Phil del futuro. Una familia del futuro se encuentra atrapada en el presente cuando se estropea su máquina del tiempo. También llegará Alice Wonderland Bakery temporada 1. Marvel Studios Assemble the Making of Hawkeye. Una serie completa de especiales del estilo documental que se transmite en Disney Plus. Narran la creación de los nuevos y emocionantes espectáculos y estrenos teatrales de Marvel Studios, en este caso hablamos de Hawkeye. También llegará Winnie the Pooh un San Valentín contigo. Vida oculta. La historia del austriaco Franz Jagerstatter objetó el de conciencia que se negó a luchar para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y acabó siendo ejecutado con ellos en 1943. Heikstrung. Un joven violinista de Hip Hop callejero que toca en el metro de Nueva York, se encuentra con una bailarina que estudia con una beca en el Conservatorio de las Artes de Manhattan. Con la ayuda de un equipo de bailes expertos en Hip Hop, ambos intentarán ganar una competencia de baile que podría cambiar sus vidas para siempre. La Furia. Una agencia secreta secuestra a Robin Sansa, un chico con poderes telequinésicos, pero su padre, un agente de la CIA al que no han declarado muerto, no se rinde y trata de rescatar a su hijo. Señor y Señora Smith. Tras 5 años de idilio conyugal, el matrimonio de John y James Smith ha entrado en la rutina, hasta que ambos descubren la verdad. Ambos son fríos, letales y carísimos asesinos, a sueldo de organizaciones enfrentadas. También llegará el documental La Auténtica Pantera Negra. Glee. El profesor optimista Will Shuster intenta inspirar a un grupo de artistas del montón para llevar el club musical de la secundaria McKinley a la gloria nuevamente, y tomar parte en la competencia nacional. La Crónica Francesa. Una carta de amor al mundo del periodismo ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en la ciudad francesa ficticia del siglo XX. Con tres historias interconectadas entre sí. Debs. Lily es una joven ingeniera informática que decide investigar a la empresa de tecnología para la que trabaja, pues cree que está detrás de la desaparición de su novio. También llega el documental Dictadores. Mayday Catástrofes Aéreas. Club Houdini. Blackpink La Película. The Kingsman La Primera Misión. Tercera entrega de la saga Kingsman ambientada muchos años antes de las anteriores, y explicando el origen de la agencia. Marvel Studios Ensamblados La Creación de los Eternos. Esta mirada en profundidad a la realización de los Eternals llega a los espectadores de atrás de escena con imágenes en el set, conversaciones con estrellas y cineastas, y mucho más. Verás como Eternals cobró vida en este fascinante y exclusivo examen de la producción. El maravilloso invierno de Mickey Mouse. Otro contenido que estará llegando son los viajes de Gulliver. Marta Mercy May Marlen. El Fin de los Días. Wild Portugal. City of Angels, City of Death. The Proud Family. Louder and Prouder. New Kids on the Block. Los Leopardos Salvajes de la India. El Sexto Sentido. Marvel Superhero Adventures. Lucha contra heladas. Rebote. Coach Roy es un popular entrenador de baloncesto universitario que tras un incidente suspendido de la NCBA y rebajado a trabajar con los Smelders. Un equipo juvenil del Instituto Mount Vernon, al menos hasta que controle sus problemas de ira. Otra película que llegará es Dos Estafadores y Una Mujer. Y para finalizar, En la Tormenta. Una joven que viaja por una emergencia familiar al quedar atrapada en una tormenta de nieve, se ve obligada a buscar refugio en un área de descanso en la carretera, en compañía de un grupo de extraños. Cuando se encuentra con una niña secuestrada en una camioneta estacionada en el parking, se enfrenta a una aterradora lucha de vida o muerte, para descubrir quién de ellos es el secuestrador. Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.